¡Mira! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que quiero decirlo yo! ¡La fría y mi compañera! Por dentro me reía y pensaba de entusiasmo ¡Ay mi caliente si me viera cuando bailo bien pegado! Pero para complacerla, seguí de la corriente De mi que loco a mi novia, seguí bailando descuente Para complejar el cuento, y haciendo de ver el grito Bailando, siempre bailando ¡Oh! Y la valla se me pido Bailemos al gato, que es más reafinado Vamos a ver el cuento, no quiero zapao Bailando de vida, y bailando pegado Y suena de guía ¡Ay! ¡Ay te has chequeado! ¡Oye, bye! ¡Oye! ¡Lo tengo sabiendo! ¡Gcerdo a ti loco! ¡Oh! ¡El menú! ¡Ooh! ¡Oh! ¡Uuu! ¡¿Bueno al суд no, no quiero zapao? ¡Vacando a la lleneta! ¡Si bailo pegado! ¡Ay te ha ligado! ¡Mailador! 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 Y el aplauso…